En esta ocasión estoy con dos hermanos que vienen a contarnos acerca de un campamento vacacional CDFest 2017 que viene con todos los juegos extremos que sus hijos van a amar Estoy junto a Daniel Flores y a Pablo Flores, bienvenidos chicos Nos da muchísimo gusto recibirles aquí porque vienen con buenas noticias Así es, buenos días, muchísimas gracias por la apertura Sí, queremos presentarles ahora este año el CDFest 2017 Ya lo hacemos por segundo año consecutivo Entonces queremos invitarles a los chicos nuevamente que hoy tenemos más sorpresas, nuevas sorpresas Entonces realmente es un campamento en donde los chicos se van a divertir Y este año tenemos una sorpresa porque terminamos con un concierto de electrónica Entonces tenemos invitados de la ciudad que nos van a estar acompañando Tenemos un invitado de Loja también que nos va a estar acompañando Que van a estar siendo parte de este evento Cuéntanos más Realmente es un campamento que tiene full expectativa con los jóvenes Realmente son juegos fuera de serie Es un grupo de trabajo detrás de nosotros hay un grupo de trabajo que está dedicándose al 100% Unas 30 personas a sacar adelante los juegos Y como decía Pablo, este año queremos cerrar con un broche de oro, con un mega concierto Entonces incluso nos puede encontrar más información en las páginas del Kegara Jóvenes por Jóvenes en Facebook Ahí están los videos, qué es lo que pasó el año pasado Los juegos, incluso información Hablemos un poquito de los juegos Cuéntame algún tipo de juego que se te está ocurriendo que vamos a tener en esta ocasión Porque es necesario que los padres de familia puedan enterarse de qué tipo de actividades nuestros hijos van a tener ahí Hoy tenemos por ejemplo una ruta que es entre la montaña, es campo traviesa Entonces se arman equipos Los equipos es más o menos como salva tu bandera Que se le conocen los Boy Scouts muy a menudo Entonces tienen que ir pasando por ciertas etapas del juego y tienen que cumplir ciertos retos Por ejemplo uno de los retos de este año es de escalada Entonces tenemos una parte en donde van a tener que escalar los chicos Y ahí eso realmente a los chicos les gusta Entonces van a tener que cruzar por pozos o van a tener que hacer cosas extremas Es donde también se ve mucho la unidad y la amistad entre ellos Porque es el hecho de ayudarles a pasar, el hecho de ayudarles a correr Y les motiva siempre el ganar El año pasado ustedes tuvieron más de 200 chicos Este año con cuántos estamos Este año estamos poniendo un límite realmente Porque dirigir a un grupo grande también depende del grupo de staff que tengamos Este año estamos proyectándonos a 500 chicos Ahí están los invitados que vamos a tener este año Daniel Cabrera Daniel Cabrera Sí, va a estar Adrián Va a estar Chejo Coronel de Loja Que nos van a estar acompañando Que les pedimos el favor y nos están haciendo el favor de estar con nosotros Qué maravilla Una verdadera fiesta para jóvenes ¿Desde qué edad? Desde los 12 años en adelante 12 años en adelante hasta que puedan Quien se sienta joven puede ir Es que es así Muy bien, muy bien Nos encanta esto porque ustedes además de promover la unión de grupo Promover la cooperación Hablan también de áreas espirituales Me imagino, ¿no es cierto? Incluso tenemos este año un invitado que viene de Colombia Ya Es motivado al juvenil, se llama Jeffrey Corte de Medellín Y él viene específicamente para esto O sea, además de divertirse Además de tener juegos Queremos que se lleven un mensaje Claro Incluso con los padres nos han dicho ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Qué le vamos a decir? ¿Para qué es esto? De hecho, mira Vamos a hablar de temas específicos De que los jóvenes sí pueden divertirse Sin una gota de alcohol Sin un cigarrillo en la boca Y divertirse y disfrutar Y van a terminar exhaustos en esos dos días Súper, súper chévere ¿Cuáles dos días? Ahora sí la invitación formal Tenemos el 11 y 12 de agosto Es este viernes y este sábado Quedan todo el mundo cordialmente invitados Tenemos, vamos a salir La concentración es en el Parque Iberia Ya Entonces, es a metros del Parque Iberia En donde es realmente la concentración Donde van a estar saliendo los buses En este momento ya tenemos establecidos Cinco buses van a estar ahí Estacionados para la salida Vamos a tener como tres tipos de salida Entonces, si llega un poquito tarde No hay problema Entonces, se está cuadrando Para los horarios de los chicos Como están de vacaciones Y también nos ayudó que es feriado Entonces Perfecto Es perfecto Ahora para la concentración Hay que inscribirse ¿Dónde nos inscribimos? Tenemos a la una de la tarde La concentración es en la Gregorio Marañón Y Gutiérrez de Santa Cruz Es del sector del Parque Iberia Es al frente del Parque Iberia realmente Perfecto Es a la una de la tarde Y ahí nuestros teléfonos están en pantalla Están dos teléfonos Hay uno de casa ahí Un convencional y un celular Donde se les puede dar toda la información Y también nuestras páginas Del CDFest También porque está un evento ahí Entonces está el evento del CDFest Está la página del Kegara Jóvenes por Jóvenes Entonces ahí encuentran toda la información Es necesario apurarse ¿Por qué? Porque sabe que esto se va a llenar Jóvenes contra jóvenes Pero de manera sana Aprendiendo a divertirse de manera sana Y aprendiendo también cuáles son los límites Muchas veces consideramos nosotros Que nuestros límites son muy cerquita Muy cortos Que no podemos llegar a tener ciertas actividades Y aquí los jóvenes van a poder saber De lo que son capaces Así es Para varones y mujeres Varones y mujeres Igual Por igual Es importante también hablar acerca de Cuántas personas van a estar al cuidado de los jóvenes Porque estamos hablando que son bastantes Tenemos como decía Miñaño Tenemos un staff de 30 jóvenes El staff principal digamos Y detrás de ellos hay más gente En la que estamos coordinados Tenemos un grupo que se encarga de la seguridad Un grupo que se encarga de las carpas Un grupo que se encarga de la comida Otro grupo que se encarga de todo Entonces todo está visto Tenemos gente realmente experimentada Digámoslo así Que ya ha trabajado con jóvenes Que vamos a estar al pendiente ellos todo el día Yo creo que hasta por seguridad Incluso que sepan que Incluso el municipio de allá de Dele Va a ser en Dele Ya En el campamento Todos están los permisos de seguridad Todo está completamente Todos los permisos Entonces O sea Seguramente ya todo está listo Gracias Está listo todo Para que nuestros jóvenes se diviertan Feriado Imagínese usted Estaba pensando que no puede enviar a sus hijos A un campamento Y estaba así con su corazoncito triste No se ponga triste Aquí Cuenca Y estos muchachos de Quegara Están llevando a nuestros niños De una manera sana Edificante Y en donde van a salir Mucho mejor de lo que entraron Así es que chicos Bendiciones En verdad Bendiciones Mandamos un abrazo A cada uno de esos De esos líderes Que están cubriendo a estos jóvenes A ustedes Muchísimas gracias Por estar siempre dedicados Al bienestar de nuestros jóvenes Así es Nos encanta Muchísimas gracias Y nos encanta Que les encante Venga a contarnos Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video